felicidad casi siempre aproximadamente un mes después de que nos casáramos llegué una noche a casa y encontré el apartamento oscuro con excepción de unas pocas velas por aquí por allá no había música la televisión estaba apagada selena dije preocupado aquí di la vuelta y la vi sentada en el sofá en la fría oscuridad más allá la mesa del comedor estaba puesto para la cena y algo en la cocina olía delicioso hiciste esto para mí le pregunté para nosotros me respondió qué pasa es un aniversario del que yo no esté consciente le pregunté bromeando es para nosotros eso es todo dijo nos sentamos a la mesa uno frente al otro y selena sirvió la cena pero realmente no comimos porque comenzamos a hablar con mucha profundidad de nuestros sentimientos te amo chris dijo selena siempre decía mi nombre completo cuando se trataba de temas serios o de situaciones intensas entre los dos jamás dejemos que algo cambie entre nosotros me lo prometes su tono de voz era el más solemne que jamás había oído te lo prometo le respondí y le dije también cuánto la amaba no sé qué haría si llegara a perderte le confesé selena fue la primera que me hizo sentir algo tan profundo hacia otra persona o a otra cosa sé que sentía lo mismo por mí de pronto ambos estábamos llorando en silencio lágrimas de felicidad caían lentamente porque habíamos tenido la suerte de encontrarnos y sabíamos que estaríamos juntos para siempre después nos reímos un poco de la situación pero ambos sabíamos que había ocurrido algo mágico no hay muchas personas en este mundo que sientan lo que sentimos nosotros nuestro amor era aún más profundo que el vínculo matrimonial inicialmente selena había alquilado el apartamento en corpus para utilizarlo como estudio y lugar de trabajo la mayoría del espacio lo ocupaba una gran mesa sobre la que selena hacía sus bocetos y dibujaba sus diseños también confeccionó ahí parte de sus diseños de ropa esa muchacha podía hacer más cosas que cualquier otra persona con lentejuelas pedrería y un sostén la música era el negocio de selena pero la moda era su verdadera pasión cada vez se entusiasmaba más con la idea de abrir algún día su propia boutique no porque necesitar el dinero sino porque le encantaba la ropa ante todo y quería tener algo propio en su vida cada vez que tengo que ir a que me peinen y me hagan el manicure tengo que pagar sería mucho mejor comprar mi propia boutique y mi propio salón de belleza para poder hacerme eso gratis cuando quiera bromeaba selena a diferencia del resto de la familia de selena quien no le prestaba la menor atención a la idea de que pudiera hacer realidad algún día su deseo de abrir una boutique de modas y un salón de belleza me encantaba soñar imaginar que lo lograría me daba cuenta de lo importante que era la idea para selena entendí que selena tenía una necesidad imperiosa de ser dueña de un negocio creativo algo que no tuviera que ver con la familia ni tampoco con la música el negocio de ser una cantante cada vez más popular comenzaba a cansarla normalmente selena era activa enérgica estaba siempre lista para hacer lo que le pidieran por el bien de la banda pero a medida que las cosas se fueron poniendo más difíciles ella experimentaba más la presión a veces lloraba sin razón aparente esto me preocupaba porque no tenía la menor idea de cuándo podría ocurrir la primera vez que vi uno de estos desahogos emocionales de selena quedé aterrado porque era evidencia de su grado de fragilidad y de la gran presión que soportaba como vocalista principal de los dinos y como cantante que había alcanzado el renombre internacional también me asustó porque no supe cómo ayudarla fue aproximadamente un mes después de que nos casamos estábamos viendo nuestro cd en la sala cuando selena encontró revenge uno de mis álbumes de kiss que es esto me preguntó levantándolo y haciendo un gesto a la carátula eso es kiss le dije escúchalo yo había sido un gran fan de kiss desde que era un niño le dije y mi habitación de adolescente estuvo empapelada con póster de kiss que cubrían inclusive el techo en una oportunidad intenté que entendiera por qué me gustaba tanto ese grupo musical pero ella no quería escucharme era algo raro en ella por lo general siempre estaba abierta a escuchar cualquier tipo de música nueva sin importar el género no quiero este cd en la casa anunció selena en serio le pregunté incrédulo sí respondió tienes que deshacerte de él pero por qué selena sostuvo el cd tan alejado de ella como le fue posible como si apestara es la carátula la odio es perversa me dijo fruncí el ceño mientras miraba la carátula del álbum que tenía un fondo gris y la palabra kiss impresa en grandes letras negras con la palabra revenge en un color que supuestamente debía parecer sangre tal vez no fue una cubierta bella pero era impactante y no tenía nada de horrible creo que estás equivocada le dije por algún motivo la conversación se convirtió en una acalorada discusión porque no podía creer que selena pudiera ser tan irracional y selena estaba mostrando como siempre su terquedad insistiendo una y otra vez que debía deshacerme de inmediato de la carátula del disco por último le dije está bien ya basta me quedaré con el álbum pero le quitaré la carátula y la desecharé quedará satisfecha con eso en ese momento selena comenzó a llorar no a sollozar no sino a llorar con fuerza y comenzó a temblar fue entonces cuando supe que nuestra discusión no tenía que ver únicamente con un cd qué pasa le pregunté con dulzura dímelo selena trató de hablar pero no le entendía nada de lo que me decía estaba llorando mucho se había mantenido de pie apoyada contra la pared ahora se dejó escurrir lentamente hasta el piso qué estaba pasando no tenía la menor idea todo lo que se me ocurrió fue sostenerla la sostuve contra mí por largo tiempo lo siento lo siento porque lo sentía no lo sabía pero seguí diciéndolo una y otra vez hasta que se tranquilizó con más frecuencia de lo que hubiera querido quedaba atrapado entre las discusiones de selena y abran ocasionalmente me tocaba la parte difícil del asunto como cuando volvíamos de una presentación en la feria estatal de colorado era ya tarde en la noche y sabíamos que nos esperaba un largo viaje para entonces teníamos el personal de apoyo un guardia de seguridad y un conductor para el bus todo estaba listo para irnos con excepción claro está de selena yo había ido una vez más a su habitación en el hotel para ver si estaba lista pero naturalmente no lo estaba vuelve allá y obliga a salir del hotel me ordenó abran hice lo que se me pidió oye todos están en el autobús esperándote le dije dile a papá que no se apresure tanto llegaré ahí en unos minutos dijo selena puedes llevarme esta maleta y enviar a alguien por el resto de mis cosas regresé al autobús era uno mucho más bonito que nuestro antiguo autobús de gira big bertha y le dije a abran que a selena le faltaban unos minutos para estar lista pero que algunos de los empleados debía ir a recoger su equipaje abran estaba de pie a mitad de los escalones del autobús el resto de los miembros de la banda y el equipo también estaban ahí solo sentados frente al autobús observando abran me miró con ira y pensé santo cielo que hago yo aquí en la mitad de este enredo ya estoy harto de este hombre no merezco que me trate así sin embargo por respeto al padre de selena me contuve me adelanté a él y a todos los demás para dejar alguna de las cosas de selena en su cabina dónde está selena gritó abran porque no está aquí con todos nosotros me esforcé por mantener un tono de voz tranquilo ya te dije me pidió que le dijera a alguien que fuera a recoger su equipaje ya es una mujer hecha y derecha abran llegará cuando esté lista abran se apresuró a subir al autobús haciendo mucho ruido y se vino a toda velocidad por el pasillo del autobús hasta donde yo estaba sorprendido di un paso atrás no tenía la menor idea de lo que abran iba a hacer no quería golpearlo pero también quería estar listo en caso de que me golpeara me quedé inmóvil y lo dejé que viniera hacia mí podía haberlo empujado y forcejeado con él y pueden creerme que lo pensé luego me contuve que estaba haciendo abran también se tranquilizó cerró de un golpe la puerta que daba al cuarto de los camarotes para que nadie pudiera vernos y me dio un abrazo lo siento hijo es sólo que estoy de mal humor porque tengo prisa me dijo está bien está bien le dije y eso fue todo o al menos eso creí no tengo la menor idea de lo que habrá le diría a selena acerca de este incidente para quedar bien pero debe haber sido alguna versión que me hacía ver como el malo de la película porque duró varios días enojada conmigo debes disculparte por lo que hiciste me amonestó él era el que tenía que disculparse y lo hizo le dije le faltaste al respeto chris y es mi padre eso no te lo puedo permitir me dijo yo lo negué pero selena me trató con frialdad de ahí en adelante y por lo general su voluntad era más fuerte que la de cualquier otra persona para el tercer día ya estaba harto de la estúpida discusión me di cuenta de que no me costaría tanto pedir perdón y así selena quedaría contenta fue entonces a donde abran y le dije siento mucho lo de la otra noche no debía hacerlo nada de esto debió haber sucedido entre nosotros dejé que la disculpa fuera vaga y lo hice a propósito porque aunque definitivamente lamentaba que las cosas hubieran llegado a este punto entre nosotros sabía que no había hecho nada malo sin embargo abran sonreía con una expresión medio burlona como si pensara que de alguna forma había ganado entonces abrió sus brazos y me dio uno de sus famosos abrazos en otra oportunidad comenzó una discusión entre selena y su padre en la cocina mientras yo estaba en la sala él había venido sin anunciarse como le encantaba hacerlo y los tres habíamos estado conversando fue una velada muy tranquila entonces abran debió empezar a hablarle a selena de algo o alguien en nuestras vidas como lo hacía con frecuencia las cosas comenzaron de forma pacífica como una simple discusión yo los podía oír hablar en la cocina porque el apartamento era un espacio muy abierto pero la conversación pronto se convirtió en una verdadera pelea si a selena se le metía una idea en la cabeza era muy difícil lograr que cambiara de opinión y cuando abran no le gustaba algo hacía todo lo posible por obligar a la gente a actuar como él quería de forma que las interacciones entre padre e hija podían ser muy intensas con mucha frecuencia me asustaba cuando empezaban a discutir no puedes decirme siempre lo que debo hacer gritó selena y en ese momento decidí que debía intervenir entré a la cocina y vi que selena había perdido el control intentaba hablar pero estaba llorando tanto que no podía respirar qué pasa aquí pregunté mirando primero a selena y luego a su padre abran se dio la vuelta y me miró qué le estás haciendo me gritó de qué me hablas esto es entre ustedes ahora mismo le dije selena se dejó caer al piso sentada y se inclinó hacia adelante todavía llorando me acerqué a ella y la abracé poniendo su cabeza sobre mi pecho y meciéndola como si fuera una niña chiquita mientras que abran salió cerrando la puerta de un golpe abran y yo seguimos teniendo estos desagradables enfrentamientos de poder gran parte de la tensión que había entre nosotros era el resultado de incidentes en los que yo me vi obligado a interferir y apoyar a selena cuando surgía un desacuerdo entre ella y su padre afortunadamente aunque abran había intentado de las formas inimaginables mantenerlos separados después de que nos casamos abran tenía tanta influencia de la vieja escuela que me aceptó como el marido de selena creo también que su respeto hacia mí era sincero porque generalmente le decía lo que pensaba pero de forma muy amable yo no dejaba de pensar que con el tiempo abran aprendería a elegir sus batallas pero eso no era realmente su personalidad como tampoco era parte de la de selena por ejemplo en una oportunidad los tres abran selena y yo fuimos a la inauguración del hard rock café en san antonio para ver a chip trey y a freddy fender selena se estaba divirtiendo en grande inclusive subió a la tarima y cantó una canción con la banda sin embargo al cabo de un rato abran se cansó y quiso irse estoy listo para irme le anunció a selena ya basta de diversión se hace tarde no quiero irme todavía respondió ella y se fue a buscarme mi papá no deja de decir que quiere irse te parece si nos quedamos un poco más si yo estoy muy bien le dije bueno dijo selena y volvió al escenario en cuestión de minutos abran me encontró entre la multitud y se me paró enfrente amenazándome con el dedo como solía hacerlo debes decirle a selena que es hora de irnos me dijo naturalmente abran había sido siempre la máxima autoridad en la familia por lo que pensó que yo debería tener el mismo poder en la mía él aún no lograba entender la naturaleza igualitaria de mi matrimonio con selena lo siento abran le dije ella no quiere irse todavía nos quedaremos él se limitó a mover su cabeza disgustado y se fue en otra ocasión estábamos todos cenando en un restaurante después de una de las presentaciones de selena cuando una fan se acercó a la mesa yo estaba en un extremo de la mesa con selena estaba ahí la mayoría de los miembros de la banda con sus novios y sus esposas abran estaba sentado al otro extremo de la mesa de repente la fan lanzó un pedazo de papel entre selena y yo firma esto le exigió la mujer selena se dio la vuelta lo siento puede por favor esperar a que terminemos de cenar entonces con gusto le daré mi autógrafo le dijo selena y se dio la vuelta la fan nos dejó enfurecida y esto enfureció aún más a abran porque fuiste tan grosera con esta mujer le preguntó ella fue grosera conmigo para empezar como es que cualquiera puede venir donde yo estoy cenando y simplemente tirarme algo y pensar que eso está muy bien le dijo selena igualmente furiosa la discusión entre ellos se fue encendiendo cada vez más a medida que transcurría la cena e incluso continuó regresando en el autobús por último no tuve más remedio que intervenir oye mira selena tiene todo el derecho de exigir un poco de paz y tranquilidad para cenar como cualquiera de nosotros tiene que hacer algún tipo de límite porque de lo contrario se va a agotar a abran lo aceptó en ese momento de una forma que jamás hubiera hecho si selena hubiera sido la que le dijera lo mismo a pesar de estos desacuerdos de familia selena y yo estábamos ahora más felices que nunca cuando volvía a casa después de hacer alguna diligencia solía encontrar a selena limpiando o cocinando le encantaba desempeñar su nuevo papel de esposa además lo hacía muy bien inclusive había aprendido una receta para preparar tiburón de aleta negra que se convirtió de inmediato en mi plato favorito aún no sé qué ingredientes usaba para adobar el tiburón pero era lo mejor que jamás había probado siempre que estábamos de gira selena y yo gozábamos el uno con el otro y con nuestra nueva vida algunos fines de semana íbamos a san antonio a visitar a mi familia y a mis amigos selena se entendió muy bien desde el principio con mis padres mis abuelos mis tías y mis tíos es posible que se comportara de manera más extrovertida con mi familia que con la de ella nadie la consideraba una super estrella porque no lo era no todavía selena tenía algo muy especial y era que hacía que las personas se sintieran cómodas por más famosa que ella fuera fue así desde el día que la conocí y continuó igual hasta el día que murió mi familia veía selena como una mujer joven felizmente casada a quien le encantaba hacer una parriada en el patio de atrás patear una pelota de fútbol o relajarse en un columpio hecho con una llanta colgada de un árbol después se ponía en sus mejores galas e íbamos a un club donde subía al escenario y donde toda esa gente se apresuraba a acercarse a esa misma persona nunca dejó de sorprenderme la forma como selena podía pasar de uno a otro de esos dos mundos sin perder el compás selena también sabía cómo divertirse recuerdo haber llegado a casa de mi primo kenny en san antonio en una oportunidad y haber entrado con selena justo cuando mis primos estaban preparando unos cócteles que parecían jugo de naranja cremoso qué es esa cosa pregunté a tú no querrás este tipo de bebidas es sólo para niños grandes me dijo kenny levantando su vaso muy alto cómo se llama preguntó selena perro salado le dijo la esposa de kenny selena y yo nos miramos y soltamos la carcajada permíteme probarlo dije yo también quiero probarlo insistió selena después de un par de perros salados selena fue el alma de la fiesta sentada al borde del sofá de la casa de kenny contando chistes con un balde en la cabeza no sé bien qué estaba haciendo pero estaba payaseando y haciéndolos reír a todos debido a que selena era testigo de jehová nunca había celebrado la navidad a decir verdad yo lo había hecho pocas veces porque por lo general la banda tenía presentaciones durante los días de fiesta el primer año de nuestro matrimonio sin embargo la banda estaba libre para navidad y llevé a selena a casa de mi madre para las fiestas todos los miembros de mi familia habían comprado regalos de navidad para selena aunque les había dicho que nunca celebraba la navidad por respeto a selena dejaron los regalos apilados en la alcoba de mi mamá en lugar de ponerlos bajo el árbol de navidad cuando llevé ahí a selena quedó abrumada mi familia realmente celebraba la navidad la cama estaba cubierta de regalos envueltos en lindos papeles todos para selena ella nunca había participado de una celebración familiar de navidad y le encantó para ella su religión era algo muy serio y privado era uno de los pocos temas que a selena nunca le gustó mencionar ante los medios ese día realmente enloqueció y se lanzó a abrir esos regalos rompiendo los papeles y divirtiéndose como una niñita emocionada con la navidad yo gozaba de verla a selena y a mí cuando no estábamos visitando a nuestros amigos o a nuestra familia nos encantaba quedarnos en la casa cocinando descansando y mirando la televisión disfrutábamos plenamente experimentando lo que nunca tuvimos antes una relación abierta amorosa que podíamos compartir con el mundo aún tomarnos de la mano en la calle si así lo queríamos nuestro amor se tornó fresco y nuevo porque ya no teníamos que andar de puntillas ocultándonos y disimulando lo que sentíamos el uno por el otro parecía que a pesar de que habrán había puesto todos los obstáculos posibles en nuestro camino tal vez podríamos llevar una vida feliz por siempre sin necesidad de la boda de cuentos de hada con la que soñara selena no 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 no